41, 3, 4, 11, 3 4, 1, 6 Ya Antes de salir me dice Ya, ya están tocando Ya es que están 590els que hay que ver ¿Cuándo estan? ¿Cuáles serían el metro? 9, 9 ¿Cuándo esto? ¿Cuándo esto? ¿Qué chiste? ¿Ya no nos va a ver a esa carretera? A ver.